If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, put another it's Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más aquí en el canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Sara y te invito a que si te gusta el contenido de mi canal, te suscribas en un botoncito que va a aparecer por aquí, por acá le picas y ya ahí te suscribes. Y como ya vieron en el título chicas, el día de hoy les traigo un tag que es el tag loca por los labiales, si no me equivoco, si se llama, lo tengo aquí en mi celular todas las preguntas y sí, tag loca por los labiales. Entonces, pues vamos a comenzar. Dice, ¿cuántos labiales tiene tu colección? Hace como, ¿qué será? Una semana nos pusimos a contar todos los labiales, mi esposo y yo, porque literal, literal, literal son muchos, 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 muchos. Si puedo, les voy a insertar unas fotos aquí para que vean todos los labiales que tengo distribuidos en todo mi cuarto de maquillaje. Tengo aquí, tengo acá, tengo allá en mi otro mueble, tengo en el cajón del buro, hasta en el buro de mi esposo, tengo en mi buro en todos lados. Entonces, esa vez que contamos, conté 700 labiales, 700, pero aún no me daban 40 más. Entonces, más o menos aproximadamente, dejémosle que son 740 labiales. Sí, soy culpable de tener tanto labial, lo sé, quisiera tener muchas bocas para utilizar tantos labiales. Sé que muchas me dirán que se van a echar a perder, pero ¿qué quieren que haga, chicas? Soy loca por todos los labiales y todo lo que se refiere a maquillaje. Número dos, ¿cuántos años comenzaste a usarlos? ¿A los cuántos años comenzaste a usarlos? A los, como a los, ¿qué serán, chicas? Que pasé a la secundaria, que tenía yo como 11 años, cuando empecé a ir a la secundaria primero. Recuerdo que en la escuela, en la puerta de la secundaria se paraba la que era nuestra orientadora, Connie, muy bien la recuerdo, y siempre nos revisaba que no fuéramos maquilladas. Pero los primeros días que entré a la secundaria, pues no, ¿no? Yo era niña buena y yo iba bien y todo. Pero ya conforme pasaron los días, ya saben, se empieza a alborotar todo, la hormona y todo el show, y ya te quieres poner ahí tu labialcito. Rimmel sí usaba ya, pero muy poquito, pero labial siempre me gustó utilizar. Y ya sabía que cuando entrábamos pues nos regañaba, ¿no? Pero en mi mochila siempre llevaba yo mi labial. Y no era un labial discreto, chicas, era labial rojo o rosa, de verdad. Entonces, como a los 11 años es cuando empecé a utilizar mi primer labial. Número 3. Un labial indispensable sin el cual no puedas vivir. Entonces, híjole, la verdad así tanto como que no pueda yo vivir, pues hay un buen, ¿no? Porque la verdad muchos tonos se parecen. Pero en el momento este de la marca Lime Crime es en el tono Riot. Es un tono nude, rosado, que me encanta. Aparte estos labiales me gustan porque no se sienten pegajosos, se duran todo el día. Y es este labial, es este que está aquí. Yo creo que sin este labial, este labial es el que me salva de todo. Me hago un maquillaje súper sencillo. O cuando no me quiero ver un maquillado, nada más un delineado, que voy a salir al centro de la Ciudad de México a comer, así a algún lado. Y rápido me pongo ese labial y cómo te levanta la cara, el maquillaje, te ves arreglada, entre comillas. Y vean, está muy, muy bonito. Número 4. Un labial para arrasar. Ay, tengo muchos. No sabía por cuál decidirme, pero decidí nada más traerles dos. Nada más dos. Y son estos dos, que son de Jordana, de los Sweet Cream Mate. Son estos dos, que es el tono Red Velvet y el tono Cherry, Cherry Cluver 06. Son estos dos. Yo, estos labiales, de todos mis labiales que tengo, la verdad que son los tonos favoritos, favoritos, favoritos. Se los juro. No sé por qué, pero me gustan mucho porque me hace ver como más despierta. Los dientes incluso se me ven más blancos. Me encantan. Me encantan porque me duran muchísimo. Son estos dos. Estos dos, vean. ¿A poco no están hermosos? Son labiales para arrasar, para que te lo pongas sencillo, un buen collar, un buen delineado y nada más, pero arrasamos con esos dos labiales. Número cuatro, número cinco, perdón. ¿Cuáles fueron los últimos labiales que compraste? No me acordaba muy bien porque tengo muchos, pero nada más les traigo uno. El último, el último que compré, yo con mi dinerito, con mi esfuerzo de mi dinerito, es este de la marca Bisú, de los nuevos que salieron que son los Intensity, que ya tienen tiempo que salieron pero como que los volvieron a lanzar y son estos en forma de crayón que no son mate, tienen bastante, bastante brillo, pero miren. ¿A poco no está divino? Está hermoso. Este es el uno y ahí se ve como brillan. Este es el último labial que he comprado y prometo por mucho tiempo ya no comprar labiales. Número seis, ¿qué labial te arrepientes de haber comprado? Me arrepiento de haber comprado este labial de Revlon, que no sé si entra en esa categoría, pero es un gloss con color, aquí lo voy a poner, es muy parecido al de Bisú, pero es este y se ve hermoso, ahí se ve hermoso, pero me lo pongo y se empieza a correr todo así hasta acá, literal, se los juro que este sí se empieza así, creo que estamos muy lejos, déjenme, déjenme acerco más la cámara, disculpen el movimiento, pero se empieza a correr todo así, y estás hablando y luego ya lo traes aquí como de bigotes. Este me arrepiento, no se los recomiendo, es de estos que tienen como en la punta un brillante, pero la verdad no me gustaron esos para nada, no se los recomiendo. Número siete, ¿cuál es tu labial preferido del momento? Tengo bastantes, pero nada más les traigo dos. Uno es este de la marca, que es el Javive de los Mate, es el tono mid, sí creo que mid, y es un tono nude que también te saca de muchos, de muchos, de muchos apuros. Es este, vean. Ay, además estos huelen delicioso, duran bastante, es este, y el otro, chicas, es este de la marca HD Hollywood Cosmetics, es el 09, y el empaque me encanta, es dorado, a mí me gusta mucho que le echen esmero a los empaques, y la verdad ese de Hollywood me encanta. Es un poco parecido al de Kegel Javive, pero este es como más café, más nude, miren. Este es Hollywood, este es Kegel, pero estos dos son mis labiales preferidos del momento, porque la verdad son los que más uso a diario. Vamos con la número ocho, ¿cuál es el labial más caro y el más barato? No tengo muchos labiales caros, la verdad les soy sincera, no soy mucho de comprar labiales así como tipo MAC o así, pero entre los más caros, espérenme, entre los más caros está este de la marca Marc Jacobs, que compré en Sephora hace como un año, este es el tono Pop Rock, es un tono bastante primaveral, nada que ver para esta temporada, pero me gustó mucho el color, miren, es un naranja hermoso, el empaque pues está divino, está mega, mega, mega hermoso, este es uno de los más caros, y este otro que es de Kylie, pero, o Kylie o como se diga, pero estos yo no los compré, estos me los mandó una amiga, me mandó tres de Estados Unidos, y estos son los más caros. Siguiente pregunta, número nueve, ¿cuál es el labial que más deseas en este momento? Ay, el labial que más deseas en este momento, no tengo así uno en especial, pero me gustaría mucho comprar el de Lolita de Kat Von D, porque yo he escuchado que muchos lo quieren y que es increíble, entonces yo creo que si me compro otro labial, espero que no, por favor, rincito, ya no me tienden, ya no me tienden los labiales, sería ese, Lolita de Kat Von D. Y número diez, ¿te gustan, los amas o eres una viciosa? Pues las tres cosas, me gustan, los amo y soy viciosa, y no nada más de los labiales, de las sombras, de las máscaras de pestañas, de los rubores, de los iluminadores, de las bases, de todo lo que somos viciosas las mujeres, del maquillaje. Y bueno, chicas, pues eso ha sido el tag por el día de hoy, espero que se hayan divertido, déjenme en los comentarios, por favor, cuál es el labial que a ustedes más les gusta, o el que menos les gusta, o el que es más caro, más económico, o cuál les gustaría comprar. Voy a nominar a esta mi amiga Inés, del canal Gracia Tips, y también nomino a mi amiga Fer del caña, del canal, del caña, no, del canal, en el necesar de Fer, también nomino a Azuria, del canal Maquillaje Azura, espero pronunciarlo bien, también quiero nominar a mi amiga Zaidico, del canal Zaidico Cosmetics, tengo muchas que nominar el día de hoy, a mi amiga del canal Marily Ortiz, por favor, hagan este tag, y a mi amiga Tifo, del canal Todóloga 1, así está como en YouTube. Así que a ellas son a las que nomino. De todos modos, en la cajita de información, yo les voy a dejar sus canales para que vayan y las visiten. Son chicas hermosas, preciosas, que apenas están comenzando con esta cosa de YouTube, pero la verdad, pues hay que apoyarlas a todas, hay que apoyarnos entre sí, chicas, porque pues tenemos que apoyarnos, echarnos la mano unas a las otras, ¿verdad? Pero pues amigas, las invito a que hagan este tag. Chicas, eso sería todo por el video de hoy, espero que este video les haya sido divertido, las invito a que me visiten en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, por ahí las veo, chicas, y bueno, ahora sí, como siempre les digo, Diosito me las bendiga, y les mando muchos, 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 muchos. Bye. Gracias.